Yo sé que vive mi Redentor Yo sé que vive mi Redentor La creación declara So, chocolate is an open check But you need the knowledge You need the first dimension In fact I don't know It's salvation Do you have a drink or drink Do you have a drink? Do you have a drink? Do you have a drink? Do not you have a drink? But in fact mybena The state house, the name Who works Si no nos estamos noviando. ¿Qué le hallo? No nos vamos a hacer las obras. No se nos vemos. No, no nos vamos a hacer esto. ¿No es esta la ley? Es decir, si Dios puede ser, pues el Señor es el negocio, es nuestra tierra. El negocio a la tierra. El negocio es el negocio. La vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida.